TITULARES EN PASCO NOTICIAS El comandante policial de Tangua muere a manos de uno de sus compañeros. Investigarán al y los responsables por la muerte del oso de anteojos. 7.000 hombres del Ejército dispuestos para el plebiscito de la paz. Alcalde de Pasto entregó su rendición de cuentas de los seis primeros meses. Mesa departamental agraria, étnica y popular se tomó la Plaza de Nariño. Y en los deportes. TUMACO pide apoyo a Coldeportes para impulsar las actividades deportivas en el Pacífico. Nariño participará en la onceava Copa del Pacífico de Boxeo. Acreditación institucional, una expresión de autonomía, Universidad de Nariño. Bienvenidos a Pasto Noticias. Esta es la información del día. El comandante de la estación de policía de Tangua, Arnoldo Alirio Chalacán, subcomisario de 49 años de edad, perdió la vida, al parecer, por la intolerancia dentro de la estación que él dirigía en ese municipio a manos de un patrullero a quien le acababa de exigir el cumplimiento de algunas tareas asignadas. La policía del departamento y en especial la metropolitana de Pasto rechazaron la muerte del comandante de la estación del municipio de Tangua, Arnoldo Alirio Chalacán, quien fue asesinado por un compañero el miércoles 28 de septiembre, al parecer, por la intransigencia de no querer acatar una orden. El comando de la policía metropolitana de San Juan de Pasto se permite informar. La Policía Nacional de todos los colombianos lamenta la muerte del comandante de la estación de policía de Tangua, en el departamento de Nariño, subcomisario Arnoldo Alirio Chalacán. El subcomisario, de 49 años de edad, 29 de los cuales dedicó a servir a la comunidad, perdió la vida dentro de la estación a manos de un patrullero a quien le acababa de exigir el cumplimiento de unas tareas asignadas. El uniformado Eider Chicanganazo Larte, de 29 años, se exaltó, desenfundó su arma y disparó contra su comandante. De inmediato fue detenido y dejado a disposición de la autoridad competente. La Policía Nacional acompaña de corazón a la respetada familia del comisario Chalacán, entre ellos a su esposa y sus dos hijos, y dispuso el acompañamiento necesario en estos momentos de dolor. Testigos del lugar quienes escucharon las siete detonaciones afirmaron a Pasto Noticias que el capitán Arnoldo Chalacán perdió su vida en el lugar de los hechos, debido a que la mayoría de los impactos fueron sobre su cabeza. Pensábamos que era pólvora, imagínate que a lo que salimos a mirar por el balcón y afuera estaba el cadáver del comisario. Pues como nosotros estando ahí arriba fue impactante esa situación, teníamos mucho temor porque pensábamos que de pronto los tiros podían pasar al segundo piso del Honorable Consejo Municipal de Tangua y a lo que miramos con mis compañeros ya miramos el cadáver del comisario. Pensábamos que fue discusión entre ellos o pues ellos de pronto tenían sus riñas entre ellos dos, sus peleas, bueno eso solamente lo sabe el difunto y el mismo policía. El subcomisario de 49 años de edad habría trabajado en la policía 29, de los cuales cuatro fue un hombre entregado a ayudar y a proteger a los pobladores del municipio de Tangua. Lo que pasó, mataron al comandante. Dije, ¿cómo? Dije, ¿pero quién es? ¿Quién? No, dijeron ahí un compañero. Eso fue lo que yo supe, pues que era un compañero. Sí, es primera vez. Demoró porque pues es ahí mismo de la policía, ¿no? Dicen que es un policía, pues que lo... Pero nadie sabe por qué. Yo no lo traté mucho. Un saludo de así, buenos días, buenas tardes. Pero era querido acá. Sí, 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 sí lo quería, ¿no? El comandante Arnoldo Alirio Chalacán será parte de la historia de Colombia al convertirse en el primer uniformado de la policía asesinado después de la tregua de paz y no por morir a manos de un grupo insurgente, sino por un mismo compañero. La Secretaría de Gestión Ambiental convocó a los Estamentos de Protección de Flora y Fauna de Nariño a que tomen cartas en el asunto sobre el caso de la muerte del oso de anteojos ocurrido en días pasados en Nariño, donde queda demostrado que existen fallas técnicas de algunas entidades en el manejo de los territorios protegidos para la preservación de las especies en Nariño. Este 29 de septiembre, la Secretaría de Gestión Ambiental de Nariño convocó a los Estamentos de Protección de Flora y Fauna de la Región para analizar detenidamente los pasos a seguir en la problemática que quedó al descubierto por el asesinato del oso de anteojos en el municipio de la Cruz Nariño, una especie que está protegida y en vía de extinción. Todos con el objetivo de conocer de alguna manera cuál han sido esas estrategias a favor de la conservación del oso de anteojos, qué han hecho, cuáles son los planes de manejo que los municipios han venido adelantando, cómo está eso plasmado en el esquema de ordenamiento territorial para salvaguardar estos ecosistemas estratégicos que son hábitat fundamental de este oso de anteojos. También hemos invitado a la Procuraduría Agraria Ambiental, a la Defensoría del Pueblo, a la Fiscalía, al CTI, a la SIJIN, a la Policía Ambiental, a la Policía Judicial, a Procuraduría Agraria, al Ejército Nacional. En realidad esto es un clamor de todos, todos estamos unidos, primero analizando la circunstancia particular, el procedimiento, la investigación judicial que se está adelantando, el tema probatorio y por supuesto llegaremos también a unas conclusiones y lo más importante, una toma de decisiones articuladas entre todas las instituciones a fin de poder sacar adelante, digamos, esta una solución ejemplar, una solución de corto pero de mediano y de largo plazo también a fin de garantizar la conservación de esta especie emblemática. Autoridades de control de Nariño, quienes participaron de esta jornada, afirmaron que se iniciarán las investigaciones pertinentes para encontrar al o los responsables de este acto y de las entidades donde también han existido falencias en ampliar los controles pertinentes para evitar estos actos, los cuales quedaron al descubierto. Según se puede analizar, pues en este momento superficialmente, porque la investigación por las autoridades de la Fiscalía apenas empieza, es que puede haber comprometidas muchas responsabilidades. Eso se establecerá en su momento, nosotros una vez iniciemos el trámite que ya le dije, impartiremos las comunicaciones y las órdenes pertinentes a cada autoridad. No necesariamente, iniciaremos en un principio remitiendo lo pertinente a Corpo Nariño para que él inicie de ser el caso, es la autoridad competente y a ella se la vamos a remitir. Ellos tendrán que hacer la investigación que corresponda frente a qué responsabilidades pueden caber a las autoridades, a los particulares, iniciarán los procesos preventivos y sancionatorios a que haya lugar. Una de las grandes problemáticas que enfrenta esta especie es que durante varios años se ha venido perdiendo su territorio por culpa de las comunidades agrícolas, quienes han invadido los santuarios donde naturalmente se movilizan, sin que entidades del ámbito local le pongan un control definitivo a los límites agrarios. El alcalde de Pasto, Pedro Vicente Evandro Ordóñez, realizó la rendición pública de cuentas correspondiente al primer semestre de este año. En el evento que se llevó a cabo en la casona Taminango, el mandatario local dio a conocer megaproyectos que serán ejecutados en el 2017 en varios frentes. John Vivas Morales, desde la casona Taminango, con toda la información. Adelante. La administración municipal hace rendición de cuentas del primer semestre del año 2016. Los primeros seis meses de gestión en manos de Pedro Vicente Obando, el alcalde del municipio de Pasto. Sus logros, sus retos y lo que ha alcanzado hasta el momento. Eso le trasladamos la pregunta al señor alcalde del municipio de Pasto, doctor Pedro Vicente Obando. Buenas noches. Primero que todo, gracias por aceptar la invitación de Pasto Noticias. ¿Y qué es lo que tiene que destacar de esta gestión en estos primeros seis meses? Bueno, muy buenas noches. Un saludo cordial a todos los televidentes de Pasto Noticias. Cinco pactos en los cuales se han destacado las principales obras que hemos podido realizar por nuestra ciudad. Los derechos sociales fundamentales, una inversión enorme en educación. La más grande en la historia de Pasto, cerca de 100 mil millones para adecuar 31 instituciones educativas, tanto del sector rural como urbano. Un trabajo grande en salud, en vivienda, pero también muy dedicados a la conservación del medio ambiente, proyectos ecológicos, ambientales. Estamos trabajando y estamos decididos en la búsqueda de esa paz con una indeclinable voluntad de sacar adelante este proceso. Hemos acompañado paso a paso el logro de la paz y queremos que se consolide, de que Pasto sea muy fuerte en su voz el próximo domingo. Hemos trabajado mucho en los temas del desarrollo económico, con programas como Se Emprende, como el Banco de la Esperanza. Estamos con la proyección grande de que esas personas que se preparan, que logran a través de una cualificación en sus cursos, puedan tener un apoyo de un préstamo desde el Banco de la Esperanza para sacar adelante su proyecto. Estamos muy preocupados también con el desarrollo de la infraestructura y allí vemos como central lo que es el sistema estratégico de transporte. Proyectos grandes, como la construcción de Potrerillo, una plaza digna, que se merece pasto. Un macro proyecto como el ecosistema de Texcual, un proyecto que le dará una vida distinta a Pasto y que lo va a embellecer. Un macro proyecto como el Parque de Río de Montaña. Ese Parque de Río de Montaña es el primero en Colombia que lo vamos a ejecutar con FINDETED y con recursos del BID. Hablar del centro de convenciones en colaboración con Cámara de Comercio y el resto de comerciantes. Digamos, son proyectos que nos llevan a pensar de que estamos en el camino correcto de transformación de este bello municipio. Señor Alcalde, y promesas cumplidas también. Su promesa de campaña en Popasto no se privatiza. Además de eso, se logró también un balance financiero positivo de la empresa de obras sanitarias de Pasto. Sí, muchas gracias por la pregunta. La pregunta, indudablemente tal vez lo más importante de la gestión es mantener a Empopasto como una empresa pública, como una empresa que nos pertenece a todos los pastusos, pero con resultados positivos. Tenemos una mejor situación financiera. Hemos recortado la planta sustancialmente sin perder la calidad del servicio, que es lo importante. De modo que continuamos en ese trabajo, pronto iniciando ya lo que es el mínimo vital para los barrios más necesitados. Vamos a iniciar con el barrio El Polvorín, porque queremos ir haciendo realidad las promesas de campaña. Este sueño de tener una empresa fortalecida. Ojalá, en un día más allá, en una próxima administración, ya podamos hablar de Empopasto, igual que la EPM en Medellín. Una empresa pública, financieramente sustentable, sostenible y que le sirve a la calidad de vida de un pueblo, como es con el derecho fundamental al agua. Señor Alcalde, la gestión en temas financieros para otro tipo de proyectos y para esos megaproyectos de los que usted ya habló. Bueno, hemos tenido la fortuna de contar con el respaldo del Gobierno Nacional. El Gobierno Nacional nos ha abierto las puertas desde la Presidencia de la República, los ministerios, oficinas descentralizadas, donde cada gestión ha sido respaldada por ellos. Tenemos ya varios proyectos para sacar adelante, pero indudablemente es lo financiero lo que puede sustentar los proyectos. Ha habido una gran colaboración, pero también hay que reconocer, no solamente del Gobierno Nacional, sino también de la empresa privada que nos está ayudando en la financiación de esos grandes proyectos. Señor Alcalde, muchas gracias, muy amable. Muchísimas gracias y nuevamente un saludo cordial a todos los televidentes. Una buena noche. Y con una noticia especial que también se supo en esta rendición de cuentas, y es que el Plan de Desarrollo del Municipio de Pasto fue catalogado por el Departamento de Planeación Nacional como el mejor del país. Sigan ustedes con más información. Buenas noches. La Universidad de Nariño, a través del Centro de Estudios en Salud Sesum, en alianza con otras instituciones, invita a participar del cuarto encuentro de experiencias este 30 de septiembre. Lugar Teatro Imperial, horas 7 y 30 de la mañana. Pasto Noticias es servicio a la comunidad. La Mesa Departamental Agraria, Ética y Popular se tomó nuevamente la Plaza de Nariño, pero no para protestar, sino para mostrar los productos que estas manos campesinas de varios municipios de Nariño y corregimientos de pasto realizan, con los cuales le aportan a la construcción de la paz. La Plaza de Nariño se convirtió en una plaza de mercado de un pintoresco pueblo del sur del país, gracias a la Mesa Departamental Agraria, Étnica y Popular, que se tomó un lugar, pero ahora no en protesta popular, sino para presentar los mejores productos de los campesinos nariñenses. Nosotros queremos llegar otra vez a tomarnos la Plaza de Nariño, como lo hicimos ahora en mayo, en el paro que realizamos, diciéndole a la ciudad que nosotros, más que construir el proceso, cultivamos la tierra, sembramos esperanzas, sembramos paz, y traemos alimentos agroecológicos, traemos platos típicos de seis municipios de la subregión del centro y siete corregimientos del municipio de Pasto. Lo mejor de ya cuanquer, tangua, la Florida, Nariño, Chachagüí y Pasto, con siete corregimientos, estuvo al alcance de todos los pastuzos. Tenemos siembras por el lado de allá de Nariño, tenemos plantas ornamentales, tenemos el frito, tenemos también cultivos agroecológicos como hortalizas, papa, caña, azúcar, de parte de ya cuanquer, tenemos harina, arepas de callana. Las organizaciones campesinas, en su mayoría integradas por Madres Cabeza de Familia, encontraron en este espacio la mejor vitrina para sus productos, de excelente factura y directamente sin intermediarios. Nosotros somos alrededor de aproximadamente unas 12 mujeres cabezas de familia, que nos dedicamos, nos han capacitado en diferentes productos, ya sea en la agricultura como tal, la elaboración de postres, la huerta casera, cuidado de especies menores, nuestro grupo se llama Forjando Futuro. Y esto es lo que ya es una muestra de lo que nosotros en el poco tiempo hemos aprendido. Este tipo de eventos se volverán a repetir gracias a la organización de los campesinos como subregión. Los territorios campesinos tienen que reflejar la unidad entre todos los procesos, que sea visible todas las apuestas de todos los campesinos. Y una de esas apuestas es estos mercados que los queremos realizar cada tres meses aquí en el Parque Nariño. ¿Sabía usted que se acortó bajar el bombeo de 33.25 millones de barriles a 32.5 millones diarios, un millón menos aproximadamente el equivalente a la meta diaria en Colombia? Estos son los indicadores económicos de la jornada. Indicadores económicos para hoy, tasa representativa del mercado, 2.914 pesos con 11 centavos. En casas de cambio se cotizó para la compra, 2.811 pesos con 26 centavos. Para la venta, 2.881 pesos con 26 centavos. Euro, 3.237 pesos con 53 centavos. Oro para la compra, 113.851 pesos con 36 centavos el gramo. Para la venta, 123.751 pesos con 48 centavos el gramo. Café, un dólar con 53 centavos la libra. Después de estos mensajes de importancia para la comunidad, las noticias de la actividad deportiva. Este contenido es publicitario. Artículo 10 de la Ley 680 de 2011. Circular número 30 de 2014. Autoridad Nacional de Televisión. ANTV. Señor afiliado, si adquirió cédula, tarjeta de identidad o registro civil, actualice sus datos ya en EMSANAR. Acérquense a nuestras oficinas en el Centro Comercial Valle de Atriz. Evite contratiempos. Actualice sus datos ya. EMSANAR. Siempre cerca de usted. El próximo 29 de septiembre, el alcalde de Pasto, Pedro Vicente Obando, le rinde cuentas a la ciudadanía de los primeros meses de su gestión. Participe de esta audiencia que se llevará a cabo en el auditorio de la zona de Taminango a partir de las 3 de la tarde. Rendición pública de cuentas. Garantía de un gobierno transparente que trabaja para la gente. ULA. Universidad de Libre Aprendizaje. Un convenio de la Gobernación y la Universidad de Nariño. Para educación gratis. Para todas las poblaciones vulnerables y en comunidad general. Donde los profesores no cobran y los alumnos no pagan. Para mayor información en la página web de la Secretaría de Educación Departamental. Pégate a la ULA. Invitarnos a todos los nariñenses. Este es el gran mes de celebración del patrimonio. Específicamente del 20 al 23 de este mes en la ciudad de Pasto. El mes del patrimonio convoca a todo el país. Nariño tiene un centro histórico declarado como parte del patrimonio nacional. Nos vamos a sumar a la Semana del Patrimonio. Ese patrimonio que tenemos los nariñenses pueda conservarse y perpetuarse en el tiempo. Y construir territorio que es lo que nos interesa. Generamos bienestar con un servicio de calidad para todos los nariñenses. Trabajamos incansablemente todos los días para que la energía eléctrica llegue a cada rincón del departamento. Crecemos con nuestra región. Y creemos en nuestra gente. Sedenar, energía para todos. Energía para la paz. Continúan los Juegos Súperate Intercolegiados en Pasto y sus distintas sedes. El próximo viernes se conocerán los campeones. Estas y otras noticias del deporte a continuación. Y llegó el momento para abordar la información deportiva en Pasto Noticias. Con el desarrollo de los Juegos Intercolegiados docentes de Tumaco. Hicieron un llamado a Coldeportes en el país para que se preste mayor atención a estos Juegos de la zona pacífica. Tumaco se ha caracterizado por promocionar el fútbol. Existe una gran cantera de deportistas en esta disciplina. No obstante, se ha insistido en mantener procesos con el baloncesto femenino. Brindando oportunidades de estar activos en Juegos Súperate. No, una experiencia muy importante ya que la parte formativa de las niñas es supremamente importante cuando ellas intervienen en la parte deportiva. En la categoría infantil ayer tuvimos un partido bueno, ganamos. Hoy desafortunadamente perdimos contra Guaitarilla. Esperamos poder pasar a la siguiente fase con el partido de mañana, desde luego obteniendo un triunfo. Como entrenador de la costa pacífica hizo un llamado a Coldeporte Nacional para que se preste mayor atención en el desarrollo de los Juegos Intercolegiados en estas zonas afectadas por el conflicto armado. Nos informan quienes son los delegados a nivel nacional de la oficina de deporte que a los departamentos de Nariño, o sea, a ellos el presupuesto es más escaso que los departamentos del centro del país. Y la verdad que yo diría que en eso se está equivocando el gobierno nacional, según el informe de ellos, porque debería ser lo contrario. En estas zonas que hay mucha más problemática deberían prestarle mucha más atención en incentivos, en procesos de las instituciones educativas, en esto del deporte. Porque ellas son las niñas que de pronto están más afectadas por el conflicto, han estado más afectadas por el conflicto y la verdad que necesitamos una mayor atención. En la categoría infantil, Tumaco cayó derrotado ante Guaitarilla en baloncesto femenino por marcador de 40-10. Policarpa es una de las zonas que ha vivido significativamente el tema del conflicto armado, si bien el deporte ha sido importante para las instituciones educativas. Los Juegos Intercolegiados han posibilitado que zonas como Policarpa hoy estén presentes. El baloncesto femenino lleva un proceso de años que les ha permitido llegar a una etapa departamental clasificatoria. Este año he trabajado con el equipo de baloncesto femenino del municipio Policarpa, institución educativa Policarpa. Y también, como soy el único profesor, he estado trabajando también en los procesos de microfútbol femenino. Estos son procesos que ya venimos desarrollando y que, pues, estamos dando la pelea en estos Juegos. El técnico aseguró que en el municipio no se cuenta con una buena infraestructura para trabajar y se refirió acerca del nivel que las instituciones presentan en la categoría junior. En el municipio nosotros adolecemos de escenarios deportivos y entonces hay mucho equipo que a veces ya hasta toca dividir los horarios y repartirnos el tiempo muy en horas para poder trabajar y siempre es una falencia esa que no tenemos mucho tiempo para trabajar y los escenarios deportivos son muy pocos en la cabecera municipal. El nivel, hasta ayer que jugamos, está bajo el nivel en baloncesto. Yo creo que tanto los profesores de educación física como las instituciones deberían apoyar más este trabajo y ponerle más seriedad en cuanto a la preparación que ellos se merecen, tanto los niños como los jóvenes que participan en este campeonato. Policarpa perdió ante Colón Génova con la opción de afrontar partidos en la tercera jornada buscando el tiquete de la final para el zonal regional. Deportivo Pasto juega a esta hora fecha determinante. El triunfo en condición de local es importante para los intereses de ingresar al grupo de los ocho. Otros equipos complementan esta fecha. El campeonato está finalizando. Deportivo Pasto juega tres valiosos puntos ante Alianza Petrolera hoy en el Estadio Libertad. Equipos como Patriotas quinto en el campeonato reciban a Rionegro, los dirigidos por Néstor Otero con opciones de poder clasificar entre los ocho. Este 30 de septiembre se complementa la fecha número 15 con los siguientes partidos. Huila, Fortaleza, Cali, Bucaramanga, la equidad nacional. El boxeo del departamento de Nariño se alista para viajar a Ecuador este fin de semana y participar en una copa de alto nivel. En la versión número 11 de la Copa del Pacífico, Nariño estará compitiendo en boxeo. Van 12 países donde se destaca Puerto Rico, Dominicana, Costa Rica, Honduras, Guatemala, Chile, Uruguay, Perú, Argentina. Esperando ir con nuestro grupo base, que son los deportistas que estuvieron en Juegos Nacionales, tanto en la rama juvenil y masculina, a obtener buenos resultados. Y obviamente como termómetro de preparación para el Campeonato Nacional Mayores, a realizarse en Barranquilla en el mes de octubre. En la Costa Atlántica hará presencia en la categoría Mayores, la nómina la encabeza Ricardo Legarda en Barones e Ingrid Yuránica Icedo en Damas. Y empezando con un nuevo prospecto del boxeo, en los 52 kilogramos, que es David Torres, 56 kilogramos Cristian Armero, que fue subcampeón en Juegos Nacionales, en 64 kilogramos está Juan David Merchancano, en 69 kilogramos Ricardo Legarda, medallista en Juegos Nacionales, en 75 kilogramos Milton Castillo, que también fue medallista en Juegos Nacionales, y en 81 kilogramos estaremos llevando a Diego Ortiz Camacho, que es uno de nuestros juveniles que ya asciende a la selección plena élite, con un buen futuro para ir a Juegos Nacionales 2019 y traer buenos resultados. Los campeones o los primeros lugares en este campeonato serán llamados en el mes de noviembre y diciembre para ir a Veracruz, México, un campeonato internacional que sirve de preparación para Panamericanos próximamente en Santa Marta. Nariño está detrás de la clasificación para los Juegos Bolivarianos, que tendrán como sede Santa Marta en el año 2017. El sur tiene grandes posibilidades. Y con almacén oriental, Xinhouk está ubicado en el Centro Comercial Galerías Locales 208 y 218. Venta de ropa importada para damas y caballeros, productos naturales y lindos elementos para decoración. Teléfono 729-9030. Hasta aquí la información deportiva. El Ejército Nacional entregó un parte de tranquilidad del territorio nariñense para adelantar las elecciones del próximo domingo en el plebiscito de La Paz, así se lo ha denominado. Cerca de 7.000 soldados están desplegados a lo largo y ancho del departamento de Nariño y garantizar así esta jornada electoral. Pues el dispositivo de nuestra Fuerza de Tarea Pegaso, todos nuestros hombres, más de 7.000 soldados, ya están dispuestos, estamos al 100% para garantizar que se desarrolle en completa normalidad como tiene que ser. 7.000 hombres, toda la Fuerza de Tarea Pegaso, desde el comandante hasta el último soldado, estamos desplegados. La ciudadanía que madrugue, que no esperen a última hora, que asistan masivamente y cumplan con el deber democrático del voto. Total, las garantías están dadas, es solo que las personas, como les digo, aprovechen el tiempo, madruguen y hagan este ejercicio para que todo funcione dentro de la normalidad. ¿Cierre de frontera? Eso no me compete a mí, son medidas que Cancillería tendrá que ver si son razonables o no, no sabemos realmente qué se va a hacer en ese sentido, pero lo que compete a nosotros, a la Fuerza Pública, estamos desplegados, estamos en un dispositivo total. Registramos el tiempo para este 30 de septiembre, se pronostica un día con lluvias y cielo nublado. El tiempo para este 30 de septiembre, en la mañana, en la tarde y en la noche se espera lluvias en diferentes sectores, temperatura máxima 20 grados centígrados, temperatura mínima 10 grados centígrados. Restricción vehicular para este 30 de septiembre, vehículos con placas terminadas en 4 y 5. Visita la página www.udenar.edu.co, síganos también a través de Facebook y Twitter en arrobaudenar, podrá adquirir toda la información que desee conocer de la Universidad de Nariño. Finalizamos Pasto Noticias, agradecemos su sintonía, en Telepasto Mirada Sur los dejamos con la variada programación, acreditación institucional, una expresión de autonomía, Universidad de Nariño. La Universidad de Nariño. La Universidad de Nariño.